¡Nuevo cargador! ¡Dale un segundo! ¡Ojo que estoy recargando! ¡Recargando! ¡Cubridme! ¡Un segundo! ¡Recargando! ¡Nuevo cargador! ¡Dale un segundo! ¡Vamos a enseñar esto! ¡Muy bien! ¡Volva a joder! ¡Aguantad un poco! ¡Estoy recargando! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Listo! ¡Estoy recargando! ¡Es que no ves que estoy recargando! ¡Cubridme! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Estoy lista! ¡Ya la esperamos! ¡Ojo con dónde estás! ¡Cargando! ¡Cómate! ¡Un segundo! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Quieto o te coseré donde nunca brilla el puto sol! ¡Cargando! ¡Cúbridme! ¡Hay que echarlo todo esta vez! ¡Hazte con ellas mientras puedas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es como un paseo por Croidongo un viernes noche! ¡Vamos! 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 ¡Nuevo cargador! ¡Dame un segundo! ¡Gracias! ¡Es que no veis que estoy cargando! Un momento, nuevo cargador Un momento Un momento, nuevo cargador Un momento, nuevo cargador Aguantad un poco, estoy recargando ¡Recargando! 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 ¡Nuevo cargador! ¡Dame un segundo! ¡Nuevo cargador! ¡Dame un segundo! 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 ¡Dame un segundo!